Hola a todos en el canal de Hunky Tutoriales, esta vez con un nuevo vídeo para nuestra comunidad PS2, en esta ocasión vamos a traer un nuevo tutorial referente a cómo hacer un botón de apagado y encendido de nuestra consola, si todavía recordarán anteriormente habíamos hecho un tutorial, un vídeo en el cual enseñábamos cómo poner un botón directo de apagado para el caso que se nos nos friegue lo que sería la flex o para el caso que se nos friegue el botón, en mi caso aparentemente se ha estropeado también lo que sería el módulo de apagado porque no me funciona, le conseguí el flex pero ni aun así no me encendía, no me funcionaba, aparentemente se estropeó, entonces se me ha ocurrido una nueva idea y como les decía anteriormente lo que pretendemos es mejorar el tutorial que hicimos anteriormente con una idea que incluso nuestros propios seguidores nos han comentado en este tutorial que hicimos, que les voy a dejar la etiqueta por acá y nos han dado una idea de cómo poder hacer un botón de apagado de la forma más fácil, pues con solo usar dos pines de contacto, anteriormente yo había hecho que necesitaba dos botones, uno para encender y otro para iniciar, pero en este caso pues nada más vamos a usar dos pines de contacto de la placa para poder hacer el apagado y el encendido, bueno aquí podemos ver que vamos a necesitar un par de alambres, de estos finos usen el más fino que puedan conseguir ya que donde vamos a soldar pues son bastante finos los contactos, así que entre más fino que consigan el alambre y más resistente pues mucho mejor para las personas que solo se les ha estropeado lo que sería el botón, el botón de apagado, pues simplemente van a soldar de una forma transversal, así como hicimos en otro video que también les voy a dejar acá en las etiquetas en el cual yo les enseñaba cómo hacer un botón de apagado de este nuestro control entonces les decía que para las personas que solo se les ha fregado lo que sería el botoncito, el push power de apagado y encendido, reinicio simplemente van a soldar de manera transversal directamente desde el módulo de apagado pero en este caso es distinto pues el módulo ya no funciona, el flex tampoco, así que básicamente vamos a tener que reconfigurar a como van a ver a continuación como les decía anteriormente pues lo que pretendemos es mejorar el tutorial que habíamos hecho anteriormente ok, entonces vamos a proceder, primeramente les voy a enseñar cómo era que habíamos hecho la vez pasada les voy a dejar pues la etiqueta como les decía acá arriba y pues simplemente vamos a desmontar nuestra consola y vamos a desconectar todo lo que ya habíamos hecho anteriormente quiero aclarar que este vídeo funciona pues perfectamente porque en mi caso me sirvió pues el problema es que estéticamente no es muy bueno, o sea no se ve estéticamente sin embargo con esta nueva función, con este nuevo tutorial vamos a dejar nuestra consola como original, ahí lo van a ver cuál es la diferencia en relación al vídeo anterior, como les decía aquí solo vamos a usar dos pines si lo vemos de izquierda a derecha por la parte frontal vamos a usar el pin número 2 y por la parte de atrás siempre de izquierda hacia derecha vamos a usar lo que sería el pin número 3 entonces vamos a usar el pin número 2 de frente y el número 3 por atrás están viendo que anteriormente habíamos usado lo que sería el pin 1, el pin 3 y el pin 4 pero ahora simplemente vamos a usar el número 2 de frente y el número 3 por la parte de atrás como les decía esta idea me la compartió un amigo que voy a buscar el nombre para dejarlo ahí en agradecimiento que él fue el que me dio esta idea y en realidad si funciona como van a ver que lo vamos a hacer en este vídeo pues bien entonces continuemos, vamos a soldar en este push power lo que serían los dos alambritos si ustedes se fijan la mayoría de los push power tienen 4 contactos pero si nosotros agarramos de forma transversal solo vamos a ocupar dos y como ven yo voy a colocarlo encima donde iba el botón original que trae el play 2 de apagado y reinicio y lo vamos a pegar ahí para que nos haga la misma función de apagado y encendido y reinicio ok vamos a soldar lo que serían los pins, vamos a soldar perdón en los contactos del push power de manera transversal es decir, formando una equis ustedes cogen nada más dos pines como están viendo ahora les voy a dejar esta parte del vídeo y continuamos cuando ya tengamos soldados los dos contactos pues ya estamos terminando pues lo que sería el soldado de los de los pines que le digo en el botón en el push power y ahora lo que nos sigue pues es que vamos a soldar en lo que sería la placa y les vuelvo a repetir, les decía que vamos a soldar en el pin número 2 de así de frente para las consolas que tienen este tipo de configuración de donde se conectaba la flex y vamos a soldar por la parte de atrás en el que sería el contacto número 3 siempre de izquierda hacia derecha vamos a soldar esto y continuamos con el vídeo para que no se nos vaya haciendo muy largo ok como podemos ver pues ya hemos terminado lo que sería el soldado ya prácticamente con esto nuestra consola ya quedaría funcional ya encendería y apagara y reiniciara vamos a hacer la prueba para que vean vamos a encenderla ahí tenemos vamos a presionar el push power y aquí que les puedo mostrar de que la consola está encendiendo aquí podemos observar que nuestra consola está encendida y la apagamos entonces como podemos ver pues está funcionando el botón con esto pues para la persona que no se quiere martirizar y no quieren complicarse pues ya quedaría funcional solo lo soldarían aquí donde iba el otro porque en mi caso se me fregó la flex y también se me fregó lo que sería el botoncito físico donde iba pero aquí les estoy mostrando de que ahora yo voy a conectar lo que sería el led amarillo ustedes recuerdan entre verde y amarillo este led que nos indica que nuestra consola está encendida estuve haciendo pruebas y su puerta a los 5 voltios entonces vamos a conectarlo lo vamos a conectar directamente desde lo que serían los puertos usb porque pudiéramos conectarlo también de ahí donde estábamos soldando anteriormente el push power pero pues ahí están muy pegaditos los contactos y así que para evitar problemas lo vamos a soldar directamente desde acá entonces que es lo que vamos a hacer aquí lo vamos a soldar ustedes van a ver una resistencia tal vez les dejo una toma donde van a ver que ahí hay una resistencia entonces ahí van a soldar lo que sería el alambre positivo o no importa el color o sea cuando hagan la prueba van a demostrar cuál es el positivo y cuál es el negativo entonces vamos a soldar un alambrito en la parte de atrás de la resistencia que si no me equivoco es como de 400 ohmios y por el otro extremo donde va el led vamos a soldar la parte negativa ok entonces estamos soldando lo que sería el otro extremo por donde va a ir el otro alambrito lo vamos a soldar del otro extremo de la luz led en este caso de color verde amarillo en el caso mío es verde amarillo el de color rojo pues honestamente no sé no es necesario pues lo que yo quiero observar es que la consola está encendida cuando yo le dé al botón ahí estoy haciendo una prueba para saber dónde va el positivo y dónde va el negativo como les digo exporta los 5 voltios así que lo vamos a conectar directamente desde donde van las entradas usb bueno aquí ahora estoy conectando lo que sería el botón para que lo voy a dejar exactamente donde iba el otro botoncito original de la play 2 para las personas que no tienen este problema pues nada más harían la primera parte para los que tienen el botón no es necesario que hagan o sea para las personas que tienen el botón pues solo deben hacer la conexión en transversal como les decía anteriormente ahora que viene pues vamos a soldar lo que sería la parte para la luz led o sea la luz indicadora de que nuestra consola esté encendida y les decía anteriormente que la vamos a soldar en los puertos usb la vamos a soldar porque ahí tenemos 5 voltios y yo hice pruebas y esta luz soporta los 5 voltios ya que como les digo viene una resistencia que hace que soporte los 5 voltios aquí podemos si tenemos un tester podemos probar dónde va lo que sería el positivo los 5 voltios pues para que no se preocupen pues si no tienen un tester ahí están viendo ustedes la imagen la parte positiva es la que está hacia la izquierda viendo de frente a la consola y hacia la derecha estaría la parte negativa o en cualquier parte de la placa ok entonces ya hemos terminado de soldar y ya prácticamente vamos a hacer una prueba ahí estamos viendo y ahí están viendo la luz indicadora de encendido y funciona perfectamente aquí estamos apagando encendemos y está funcionando perfectamente y eso era lo que yo quería como les digo este vídeo lo que está mejorando el vídeo anterior que ya había hecho sobre este mismo tema ahora que sigue a continuación pues pues vamos a vamos a rearmar nuestra consola y ya prácticamente estaríamos casi finalizando con este vídeo ahí pueden ver ya la hemos armado para avanzar en el vídeo y ahí pueden ver la luz indicadora de que está funcionando sin problema pues bien amigos no me queda más que agradecer la atención a este tutorial espero que las personas que no se han suscrito por favor se suscriban a mi canal la mayoría de los que ven mis vídeos son personas que no están suscritas probablemente hacen uso de mis vídeos les sirven pero no son dignos de dar un like o un comentar o por lo menos suscribirse al canal para que no se pierdan pues bien no me queda más que agradecer pues la atención como les decía anteriormente y nos vemos en otro vídeo posteriormente chao hasta la próxima chao hasta la próxima